Hola, bienvenidos a Entre Fogones. ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Hoy toca el turno de hablar de sándwiches desde la óptica de la gastronomía francesa. Bienvenidos. En Quesos Navarro, sabemos hacer queso. Presenta. Las buenas ideas se cocinan entre fogones. Entre Fogones. Este es el fascinante mundo de Arroba Cocinero Ariel. Arroba Cocinero Ariel. A partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos. Entre Fogones. Con el chef Ariel. Comenzamos. Bienvenidos a Entre Fogones. ¿Cómo están? Yo soy Ariel Hermosillo, el chef a cargo de esta cocina que los invita a que se suban y pasemos juntos por este maravilloso mundo de los aromas, sabores, colores y todo lo que tiene que ver con la culinaria mundial. Pues estamos muy contentos porque el clima ha estado muy agradable en estos últimos días en la ciudad. Parece que ahora sí ya definitivamente los calores han claudicado y eso lo sentimos porque los poquitos días que no llueven, otra vez se vuelve a sentir el calor. Pero bueno, inmersos en toda esta dinámica mundialista, pues hoy tenemos un gran invitado, pues ya chef de casa también. Ya es la tercera, cuarta vez que vienes por acá. Y bueno, pues felicidades porque Francia está en la final del fútbol mundial, ¿no? Claro, es una buena noticia para todos. Para el ambiente general del restaurante francés está bien. Sí, esto está increíble porque además hay una comunidad importante de franceses en esta ciudad, ¿no? Sí, sí, hay mucho, mucho de franceses. Creo que hay 2.000, 2.500 franceses que viven en Guanajara. Sí, sí, sí. Cada semana conozco a un nuevo francés. Sí, en serio. Y comúnmente, o lo común de esto es que, pues estén, se conozcan, ¿no? Este, gran parte de ellos se conozcan y, pues nada. Entonces, esto, al ser una comunidad pequeña en el sentido de que, pues, son 2.500 en una ciudad de, no sé, creo que tenemos 2 millones de habitantes en la ciudad. Sí, más o menos, sí. Entonces, no es tan poquito, ¿no? No, ¿y cuál es la mejor cosa que para reunirse todos los franceses? La Copa del Mundo. El fútbol es increíble para, por ejemplo, en el 98 cuando la Francia gane en Francia. Sí, sí. Es increíble la gente que todo, es un evento que es muy particular. Pienso que es únicamente el fútbol que puede reunirse con todos, una generación y un país. No, y luego tiene unas características muy interesantes esta selección porque son muy jóvenes. Sí, claro. Y, bueno, se critica o se piensa que Croacia tiene jugadores de mucha experiencia, entonces, que, bueno, pues ahí puede estar muy equilibrado, ¿no? Hay muchas sorpresas en esta Copa. Mira, en el 98 cuando la Francia gane, igual, estaba una equipa muy joven, con jugadores como Thierry Henry, Trezeguet, muy joven y toda la gente dice, Oh, pero este equipo que es muy joven no va a ganar. Y al final gane la Copa del Mundo. Entonces, pienso que no es un problema y, al contrario, es un ventaje. Oye, luego un mundial donde se fue quedando en el camino, Argentina, Alemania, Brasil… Sí, claro. Y previo al mundial, ya había habido sorpresas, ¿no? Con Italia y Holanda. Mucho, mucho de sorpresas. Italia es la primera vez que no participa. Pienso que es un dram nacional para Italia. Alemania, primera vez que no pasa de la primera ronda. Claro, claro. España, dificultad, Argentina, Brasil… No, no. Es una Copa con muchas sorpresas. Pero bueno, hoy lo que nos atañe, mi querido amigo, es hablar de sándwiches. Claro. Entonces, pues, tú nos traías un poquito de historia. Sí. El sándwich también nos remonta a la cultura francesa. Oh, a los años… Es inglés. El sándwich es… Pero Francia tiene grandes… Es una tradición, claro. …protagonistas del género. Antes, es un… El sándwich es el nombre de un puerto de Inglaterra en los años 1070, más o menos. Y es un lord que se llama Lord John Montagu, que juega mucho, mucho a la carta y que no al tiempo de salir de la mesa para comer y le pregunta a su servidor, no sé cómo se dice, De venir con un… para comer y el hombre pone dos panes y un poco de carne y queso. Y es la primera vez que el sándwich existe. ¿Y cuál sería como que los ingredientes básicos, aparte del pan, los ingredientes básicos para un buen sándwich europeo? El pan está muy importante. El pan, tú sabes que el pan en Francia es una tradición. El sándwich que es el más, más famoso en Francia es, con la baguette, es el parisien de París. El parisien es jamón, como jamón de pavo, pipinillo, queso y un poco de lechuga. Es el parisien, es el sándwich el más, más, más famoso. Y después hay mucho, mucho… Pipinillo. Jamón. Jamón y mantequilla también. Mantequilla, sí, por supuesto. Solo la baguette. El pan es el más importante porque hay dos diferentes sándwiches. El sándwich muy francés con la baguette y después el sándwich con el pan, el otro pan, ¿cómo se llama? Pan de caja. Sí, es un poco diferente que tú puedes comer en muchos países, pero la baguette es francesa. Sí, sí, sí. Y el pan inglés sería? Sí, un poco, sí, pero el sándwich es un poco diferente. En Francia, el parisien, el niçois con atún, tenemos también el sándwich con champignones, hay muchas, muchas de diferentes recetas, pero el más importante también es el pan, es la baguette. Y una buena baguette, tú puedes hacer un sándwich muy maravilloso. ¿Cómo defines? ¿Entra o no en esta categoría el croque madame, el croque monsieur? Pienso que es una categoría de sándwich, claro. Pero también es un pan al sándwich fresco, con jamón, como dice, pepinillo, otros ingredientes. Y el pan después caliente, como croque madame, croque monsieur. Croque madame, para explicar, es el mismo que croque monsieur, con un huevo arriba. ¿Y cómo es el croque monsieur? El croque monsieur es dos panes con bechamel. El bechamel es harina con montequilla en una cazuela y después un poco de leche poco a poco. Y después, tú tienes la bechamel. Y el bechamel sobre el pan, jamón de pavo, queso, queso cheddar o queso gruyere, en Francia es gruyere. Y después, al horno, arriba del pan, también un poco de queso para gratinar. Y ese es el croque monsieur. Es importante, la bechamel, es lo más importante. Entonces, técnicamente, para que todos entendamos bien el tema, ya alguna vez lo habíamos hablado aquí, bueno, sándwich, pues técnicamente es todo aquello que está entre pan, ¿no? Sí. La hamburguesa es un sándwich. Claro. El pepito es un sándwich. El kebab, también. El kebab es un sándwich. El wrap, el burrito. Incluso aquí, una vez se me pusieron así porque, o sé decir que el lonche tapatillo es un sándwich, pero es un sándwich. O sea, técnicamente hablando, no nos vamos a pelear con, no, 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 tienes que llamarle sándwich a partir, no, no, no. Es dentro de, así como los médicos tienen sus términos técnicos, los ingenieros, dentro de la culinaria, dentro del entorno gastronómico, sándwich es todo aquello que está envuelto en pan. Claro, es dos panes y dentro de los dos panes hay ingredientes, caliente, no caliente, pimienta, pimienta. Sin importar el tipo de pan. Claro. Sin importar el tipo de pan. Sin importar. Después tú puedes ver el país donde viene el sándwich para el pan. Como dice la baguette en Francia, en Inglaterra y USA es más pan como club sándwich, pan pita para India, pan galeta para... Para la Turquía y el kebab, que parece un poco con el pastor. Bueno, sí, a la origen es dos panes y ingredientes entre los dos panes. Es para comer rápidamente, sin cubierto. Bueno, es la origen del sándwich. Pues bueno, ahí tienen un poquito de introducción en lo que tiene que ver con este mundo de los sándwiches. Es momento ya de irnos a la primera pausa comercial. Hoy estamos hablando con el chef Antoine Potvin. Muy bien. Directamente desde la Francia, que no cabe en él mismo por la felicidad de ver a su país en la gran final del Mundial. Gracias. Y por supuesto que estamos apoyando a Francia con todo. Yo lo dije desde antes que empecé en el Mundial, que yo tenía tres selecciones favoritas. Obviamente una de ellas era México, otra de ellas era Colombia, un país al que le tengo mucho cariño, y la otra era Francia, otro país al que le tengo mucho cariño. Este, eran mis tres selecciones emocionales favoritas, o sea, donde no me importaba el nivel, ni cómo vinieran jugando, es que cualquiera de las tres me hubiera encantado verlas en la final, y mira, se me hizo con una, con Francia, entonces pues estamos con todo. Vamos a la primera pausa comercial, estamos entre fogones, regresamos. Ya estamos de vuelta, estamos aquí de regreso. Y bueno, nos han llegado aquí algunos mensajitos, vía telefónica, nos pregunta Tere Flores, te mandamos un saludo, Tere, ¿qué cantidad de espagueti se necesita para ocho personas? Pues dependerá también la cantidad que pretende, si el espagueti lo vas a usar como entrada o como plato fuerte, ¿no? Claro, y depende de los ingredientes que va a acompañar. Pero más o menos, hablábamos de 120, 150 gramos de espagueti ya cocido. Sí. ¿No? Recuerden que este, el espagueti cocido pesa más que el espagueti crudo, ¿no? Claro, claro. Entonces, en base a eso, bueno, pues ya, ya, ya tú puedes irle, irle calculando. Josefina Ramírez nos pregunta, bueno, nos comenta que tiene un huachinango, este, que si este lo puede cocinar al mojo de ajo, ¿sí? Sí lo puedes cocinar al mojo de ajo en huachinango, claro que sí. Sí, prácticamente cualquier pescado puedes, este, darle, darle ese, ese fin. ¿Tan rico has probado el pescado del mojo de ajo? Me gusta mucho, este tipo de pescado. ¿Ha sido a Chapala? ¿Ha sido la ribera de Chapala? Vale, le compras la marca tú del mar. Hay que ir a Chapala, te tengo que llevar a Chapala, la laguna de Chapala, para que comamos, es un viaje de ida y vuelta el mismo. Oye, ya te debo la de Sayula, la de los cuchillos, ya te debo viaje a Chapala. Sí, claro. Se van acumulando los pendientes, qué bueno. Este, malo que no tuviéramos nada que hacer. Oye, a ver, vamos a, pues estamos hablando de sándwiches, pues vamos a cocinar, este, un par de sándwichitos, para que la gente salga un poquito. Es que de pronto, mira, culturalmente hablando, en México y Guadalajara, un sándwich es igual a comprar ese pan de bolsa de marca popular, ¿no? Y ponerle queso panela, o ponerle jamón, ponerle crema, mayonesa, lechuga, jitomate. Claro, muchas cosas. Y sin duda es un ejemplo de sándwich, pero bueno, pues, ¿por qué no preparamos un buen sándwich? Un buen sándwich, el pan, entonces, puede poner un baguete, un pan, un pan de buena calidad, claro, con una costra un poco duro, crujiente, es importante. Entonces, le corté en dos, y lo que me gustó es un poquito caliente, nunca la plancha, solamente de los dos lados, porque el pan es un poco crujiente. Y después la salsa, está muy importante la primera vez. A mí me gustó la salsa tartar, por ejemplo, la salsa tartar podía ser con pipinillo, alcapara, mayonesa, perejil, un poco de chalote y mostarda. Le pones sobre el pan y después un carnet, como un carnet de, un filete de res al horno, el mañana está muy rico, frío, es una parte del res que está muy rico. Entonces, trancha muy fina sobre la salsa del pan, jitomate, un poco de lechuga y después, es el sándwich tartar, como el tartar de res, pero de manera sándwich. El segundo que me gusta mucho es con salmón, también. Entonces, salmón está muy rico con una crema de aguacate, sobre el pan. Entonces, está bien de utilizar un pan un poco menos duro, como un pan briocha, un poco, mezclando los dos. Y, entonces, salsa de aguacate o guacamole, simplemente, y trancha de salmón, un poco de anet, no sé si anet es una herba, no me recuerdo el nombre, es una herba como un poquito de cilantro, pero menos de sabor. Y después, un poco de pepinillo y después la otra parte del pan. Entonces, dos sándwiches muy fáciles a realizar y está muy, muy, muy rico. Otra vez, el tartar, ¿cómo lo hacemos? El tartar, ¿la salsa? No, la salsa es pepinillo, muy fino, alcapara, mayonesa, chalote, perejil, un poco de salsa inglesa y un poco de toque de tabasco, un poco de picante. Sí, que tenga ahí un toque. Y tú mezclando todo, entonces, hacer como una mayonesa un poco espesa y con mucho sabor y con la carne fría está muy, muy, muy rico. Sí, miren, es, le da una personalidad al sándwich muy buena y que además esa salsa la puedes utilizar para otro tipo de, le puedes dar otro tipo de usos, pues, ¿no? Claro. Que te queda como que muy práctica tenerla ahí en el refrigerador para también otro tipo de ocasiones, ¿no? Al final, tú puedes hacer todas las recetas con un sándwich. Es, por ejemplo, una tortilla de tipo español con papas y todo. La tortilla la corta, entonces, directamente sobre el pan con un poco de jamón serrano. Riquísimo. Riquísimo. Oye, si aquí nosotros hacemos lonches de chilaquiles. Sí. No, que es, este, una torta de chilaquiles que no, que no hagamos un, este, un sándwich de tortilla de huevo, ¿no? Qué rico. Claro. En lo general, los sándwiches con huevo, en cualquiera de sus presentaciones son muy ricos. El huevo y el pan se llevan de maravilla. Entonces, este, resulta una cosa. Claro. Increíble, unos, unos jitomatitos deshidratados, ¿no? El otro día hicimos una fritata. Sí. Con jitomate deshidratado, con tomate deshidratado. Y luego, lo montamos en, este, en brusquetas, ¿no? Sí, como Italia. Como taritas, ¿no? Este, y guau, ¿no? Está muy rico. También, una, una salsa de tipo, un poco, más picante, para un toque de, 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 mexicana. Puede, puede utilizar chile, hacer, o también una, una risa, que es una, una salsa de marroquí. La salsa es muy importante para el sándwich. Después puede agregar muchos de, de ingredientes, pero la salsa es la, es el más importante para, para el sabor, claro. Bueno, sí, porque, recuerden que la función de la salsa es ayudar la deglución, ¿no? Claro. El que puedas, el que no esté seco, el que, al rato, que estés, ni siquiera tendría que ser necesario dar un trago de nada, ¿eh? Este, digo, ayuda y gusta, pero con una buena salsa no tienes ni mayor, mayor problema. Entonces, ¿sabes qué se me está antojando? ¿Por qué no? Ahorita que, que, ¿por qué no? Nos quedan cuatro minutos antes de irnos a la pausa. Pues vamos dando algunas otras recomendaciones de salsas. Para los, para los, para los sándwiches. No sé si la gente sabe hacer una, una mayonesa, una, una verita de mayonesa. Pues vamos haciendo una mayonesa. Porque la mayonesa es una salsa muy, muy popular en Francia. Y muy fácil de hacer. Muy fácil. Y además, algo que me encanta, perdón, de hacer la mayonesa, la damos en, en el curso que hacemos de cocina básica, es, no tienes que, no tienes que comprar un frasco de 300 mililitros. No. No puede ser poquita para usar al momento. En cinco minutos te hace una mayonesa. Con un bol, tú, 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 tú empezó con dos yemas de, 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 de huevo. De huevo. Dos yemas de huevo. Un poquito, donc, de, 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 de aceite, de aceite normal y una cuchara de, de, de mostarda. Y empezar con el tenedor, mezclando los dos y al mismo tiempo agregar poco a poco el aceite. Y de más, más, si hay, más hay de aceite, más la mayonesa va a tener una textura líquida o, u, u, espesa. Sí, sí, sí. Y, y después un poco de sal, pimienta y me, mi toque, un poquito de vinagre de, 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 de jerez. Jerez, ajá. Bueno, bueno, al final, un poquito, el sal toque para, para la sabor. Y listo, está muy fácil. Y si no tiene vinagre de jerez, hasta un par de gotas de limón le caería. O limón, sí. No, le caería de maravilla. O sea, aquí lo importante es que mientras más batas, va a ir cambiando de ese amarillo intenso del color de la yema a un color bastante, bastante claro, ¿eh? Pues, un color mayonesa, ¿no? El que, el que. Para mí la mayonesa no, 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 no debe estar blanca. Claro. Sé que hay un problema. Con la yema debe hacer una colores un poco menos blanco. Y también, aparte de la mayonesa, tú puedes hacer muchas cosas. Un alioli, por ejemplo. Un alioli. Tú agregas después de la mayonesa un poco de ajo. Y es un alioli. Tú puedes agregar un poco de chile. Es como una salsa samurai. Un poco de sabor de marroquí. La mayonesa, un poco de perejil, perejil muy fino. Y es un toque diferente. Entonces, aparte de la mayonesa, puede hacer muchas de salsa. Depende de los ingredientes que tú vas a agregar en el sándwich. Ahora, algo que de pronto a la gente le hace ruido es el tiempo de duración. Eso tiene huevo crudo. Ahora, una mayonesa, si al refrigerador, si es un plástico sobre, puede conservar una semana. Más o menos. Sí, sin ningún problema. Para que la gente no tenga ningún tipo de... Ahora, ¿habría alguna recomendación para no usar la yema cruda? La yema cruda va con la mostarda y con el aceite. Después va se mezclando y hace como una cocción un poco. Es mejor de no conservar más que una semana en el refrigerador. Si puede conservar la mayonesa industrial es porque hay muchas de cosas que no están buenas para el cuerpo. Así es. La salud. Pero al final es mejor de hacer una mayonesa de pequeña cantidad para el sándwich y después la utilizar otra vez. Sí, eso, eso, a mí me gusta mucho hacer mayonesa, ¿no? Ahorita que hablamos con todo eso de los cursos. Y con ketchup es una salsa americana. Oye, pero fíjate, nos ponemos en una mayonesa y la gran mayoría de la gente se queda con el ojo cuadrado. Acá estamos acostumbrados a hacer salsas de chile, ¿no? Entonces, de pronto, cuando se dan cuenta qué sencillo es hacer una mayonesa, ¿no? Qué fácil es hacer una mayonesa. Muy fácil, muy fácil. Y puedes hacer poquita para utilizar hoy, mañana, y olvídate de comprar un frasco grande, ¿no? Bueno, tenemos que irnos ya a la siguiente pausa comercial. Seguiremos cocinando de regreso. De manera muy rápida, te platico que hoy tenemos taller. Hoy. Hoy. Hoy jueves por la noche. Así que si a ti te gustaría aprender a hacer un buen tempura, un buen capeado, saber cocinar como debe ser una pechuga de pollo o un pescado en papillot, un pescado en papelado, bueno, pues hoy es el día, ¿sale? Nos quedan todavía tres lugares disponibles. Entonces, te puedo dar más información en el siguiente WhatsApp. Anótalo 3319-784843. 3319-784843. Y al rato también te platico de más cursos que se vienen. Vamos a la pausa. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC BBB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio. Ubicada en la Avenida Mariano Otero, 3405. Fraccionamiento Verde Valle. Guadalajara, Jalisco, México. Ya, pues aquí estamos de vuelta. Oye, nos preguntaron, ¿el huachinango cómo se puede cocinar al mojo de ajo? Bueno, el mojo de ajo, tenemos dos ingredientes que son principales, mantequilla y ajo, ¿vale? Entonces, teniendo estos ingredientes, el proceso o el modo de cómo los preparas es indistinto. Puede ser un pescado al mojo de ajo empapelado, por ejemplo, ¿no? Pero aquí, yo no sé si el huachinango lo tienes entero, el pescado, o ya está fileteado. Entonces, si está entero, pues hay que extraer los filetes, hay que retirar cuidadosamente las escamas. Y, de pronto, en radio pudiera ser un poco complicado cómo explicarte para extraer el filete del pescado. Pero, bueno, en pocas palabras, es hacer una incisión por la parte del, de este, una por la parte del lomo, otra por la parte de abajo. Y vas con el cuchillo pegado, pegado al hueso, pegado a la espina, este, haciendo, haciendo cortes para ir despegando ese filete de, del hueso, ¿no? O sea, realmente no es tan complicado, créanmelo, ¿eh? Un buen cuchillo. Un buen cuchillo, claro, que tenga filo, eso es lo que quiere, que tenga filo el cuchillo. No usar el cuchillo de sierrita, no, 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 un buen cuchillo con, con buen filo. Y, nada, ya tienes tus filetes y ya les puedes dar el uso. Y, pues, para el, el mojo de ajo, necesitamos jugo de limón, necesitamos mantequilla, necesitamos ajo. Obviamente, sal y pimienta, ¿vale? Entonces, ¿cuánto ajo? Pues, un mojo de ajo debe de saber a ajo. Entonces, unos 10 dientitos de ajo bien picados, de maravilla. Espero poderte haber ayudado. Recuerden que mi estilo es mucho de no dar recetas, sino más bien decirte los ingredientes. Y ya cada quien, o sea, lo puedes hacer en el, en el sartén, lo puedes hacer en un empapelado, lo puedes hacer al horno, ¿no? Como a ti se te facilita más dependiendo de los utensilios que tengas en la casa. Chefs, para el sándwich o baguette de pierna, ¿qué salsa o mayonesa debe ir? Pierna de porco. Pues, es que lo que, dependiendo de cómo esté preparada la, la pierna, ¿no? Claro, sí, sí. Hablábamos hace rato en el comercial del sándwich cubano, que la pierna la dejan marinando toda la noche con una salsa agria. Más la carne marinada, menos necesita que de una salsa. Es mejor de la sabor de la carne. Por ejemplo, una carne con función lenta, al barbecue, como smoked, o al horno, con una temperatura de 130 grados máximo, durante 4 o 5, depende de la carne. Y después es riquísimo y necesito solamente un poco de, o mí también me gustó, solamente un poco de aceite de oliva, de buena calidad, un poco de sal y pimienta, y la carne solamente en el pan. Y mira, y haciendo honor a mis amigos argentinos, un poco de chimichurri, o sea, le vendría de maravilla, porque el chimichurri resulta muy neutral, no es tan invasivo. Entonces, donde necesitas perejil, aceite de oliva, ajo y cebolla, ¿no? Claro, sí, sí, es una salsa que me gustó mucho, mucho. A mí me gusta agregarle pimiento rojo, ¿no? Para darle esos suspiros de color intenso, pero por eso lo usan tanto, por ejemplo, para los, para los, ay, se nos cae por ahorita el nombre, pero bueno. Ese típico pan que le ponen su trozo de carne, que puede ser vacío, por ejemplo, y le agregas chimichurri, porque bueno, le va, increíble, ¿no? Y también, una, si el sándwich es de pescado, va a utilizar un tipo de salsa, si es la carne, otro tipo, si es jamón, no necesito mucho de salsa, es solamente un poco de queso. Entonces, el sándwich depende del sabor de lo que quiere la gente, de lo que hay en el refrigerador, lo que me gustó es aquí. Tú abrías el refrigerador, ¿qué hay? Y después, tú haces un sándwich con los ingredientes de tu refrigerador. Fíjate que es algo, es algo que hacemos muy comúnmente los mexicanos, ¿eh? Pero, hablábamos en el primer corte comercial hoy de las quesadillas, ¿no? El tema de las quesadillas, de verdad, hay formas de preparar quesadillas como familias en este país. ¿No? Y es justo eso, abrir el refrigerador, en un refrigerador de un mexicano, lo más común es que vaya a haber tortillas, que pueden ser de maíz o de harina. Claro. ¿No? Y lo más seguro es que haya queso. Y ya partiendo de ahí, ya le puedes tú poner, este, jitomates deshidratados, una salsa pesto, un chimichurri, un trozo de carne que te haya sobrado de la comida del día anterior, un pedazo de pollo, de pescado, de carnes frías. De todo. Como un sándwich italiano, por ejemplo, uno que me gustó mucho, hay la focaccia, la focaccia con un tipo de pasta, un poco como la pasta pizza, pero es un sándwich para los italianos. Y sobre, hay jamón, jamón parma, con un parmigiano, o simplemente, si me gustó mucho, es mozzarella, jitomate y pesto, solo, con dos panes. Y este muy rico para las personas que es vegano, un poco, es que la parte, el sándwich es interesante para la gente que no come de carne, que no come de pescado, puede hacer muchas cosas veganas, también. Sí, este, es algo muy, muy versátil, cuidando que el pan no tenga, no ha llevado leche, ¿no? Sí. O no, leche de vaca, ¿no? Leche de vaca. No, leche de origen, de origen animal. Pues, mira, fíjate cómo hemos ido navegando sin querer por el mundo de los sándwiches, ¿no? Y de pronto, entonces, es inevitable que venga a mí, por ejemplo, en la cocina oriental, este pan que se cocina al vapor. Sí, claro, muy rico. Que también me ha tocado probarlo con infinidad de rellenos. ¿Qué panes exóticos más nos podemos encontrar? Ah, el pan pita, que es un pan indiano, que es muy rico, o greco, greca también. Ah, el pan, es muy popular en Francia, es kebab, que viene de Turquía. Que hay en cada esquina, es impresionante. Es la misma que el pastor, reviso y me dice, es un kebab, y el señor me dice, ¿qué kebab? Es un pastor. Sí, cuando vas, lo hemos mencionado, cuando vas a Francia, de mochilazo, comes crepas, kebabs, y baguettes, hasta hartarte. Claro, es un buen toro. Y después, entonces, este pan, hay dentro queso. Y para el tipo de cocina, es muy particular, no es un horno, es como un cilantro, cilindro, y el pan directamente se, ¿cómo se dice? Entra en contacto con la pared del... Y dentro, al interior del pan, hay queso. ¡Muy, qué rico! Oye, es que hasta así de sencillo. Sí. O sea, así de fácil, como a la hora de hornear, ponerle queso al pan. Claro. Y ya tienes, ya tienes, este, un bocadillo... Y después, un poco de carne, cilantro, retomate, cebolla. Retomate, cebolla, es la mayoría de todos los sándwiches, al final, de todos los países. Es dos ingredientes muy importantes. Después, tú puedes cambiar un poco la sabor de cebolla. Así que me gusta mucho hacer una compote de cebolla. Entonces, en la cazuela, con un poco de mantequilla, el cebolla, a fuego medio, y agrega un poco de vino, o un poco de miel, o un poco de balsamico. Y después, esperar durante 20, 25 minutos, que es como una compota, como una marmelada de queso. Y la tú le pones sobre el pan, y el sabor es totalmente diferente. Sí, bueno, es que tanto, tanto que tenemos por hacer a mí un sándwich que me gusta muchísimo. Es el grill sándwich, que ponemos con queso cheddar, en la parte externa. Primero, el sándwich con mantequilla, sobre la plancha, relleno de, para hacerlo todavía más atascado, una mezcla de tres quesos. Tres quesos, luego mantequilla en el pan, sobre la sartén, y lo terminamos con queso cheddar, y al horno, papá. Mamá, mamá, mamá. No, 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 bueno. Un poquito de queso. Un poco de queso, no, no son muchas calorías, no tenga usted pendiente, no, no hay mucha grasa acumulada, ahí, pero, oh, lala, es una cosa verdaderamente deliciosa. Y, bueno, pues en la culinaria mexicana, pues no es la excepción, ¿no? En cada región del país, como en todo el mundo, nos encontramos dignos representantes de algún sándwich típico, ¿no? Y se me viene de pronto a la mente, tienes que ir a Puebla, ¿eh? Tienes que ir a Puebla, para que ve, prueba, Puebla, yo digo siempre, con mucho respeto, que es como la Francia de México en cuestiones culinaria. Así como Francia cimentó las bases de la cocina mundial, ¿no? Bueno, Puebla, sí, para la cocina de México, para la cocina contemporánea, la cocina post-independentista, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, pues te encuentras fusiones tan interesantes, franco-mexicanas, hispano-mexicanas, anglo-mexicanas, afro-mexicanas, convergen ahí de pronto todas las culturas, porque pues fue el centro neurálgico de muchos eventos en la historia, y entonces te encuentras como, por ejemplo, la semita, que es un sándwich con un pan redondo, que a la vista pensarías que es de hamburguesa, pero nada que ver, que va relleno. Tiene dos ingredientes principales, que uno es el queso Oaxaca, el quesillo, que es como el primo mexicano del queso mozzarella, ¿no? Ok, ah, sí. Sí, este, y el pápalo, que es una hierba mexicana de mucha intensidad, y a eso ya le ponen pollo, le ponen… Entonces, resulta interesante, porque de todo ese producto, lo único netamente mexicano es el pápalo. De ahí en más, el queso fue herencia de los españoles, el pan también de los europeos, el pollo, bueno… Es un mix de culturas, está bien, ese es el mejor. Tenemos que ir a una pausa comercial, estamos entre fogones, regresamos con mucho, 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 mucho más información. Inteligente y actual, Radio Mujer, eres tú. Comunícate al 3122-1190 y 3647-1883. Oye, bueno, y hablar de sándwiches, pues es inevitable pensar en los quesos, y en quesos navarro, pues tienes toda una gama de productos para pensar en hacer tu sándwich ideal. Porque hay quesos para gratinar, hay quesos para comértelos así a mordidas, hay unos que son como para darle un toque de distinción a tu sándwich, como son los añejos, por ejemplo. Entonces, pues tenemos desde los que gratinen, los que funden y tienen mucho más personalidad, y los que van a dar ese toque de distinción. Entonces, checa porque ya están disponibles en todas las tiendas de autoservicio, tienditas de la esquina, tiendas de conveniencia, tiendas de vinos, en fin, en todos lados. En quesos navarros saben hacer queso. Y nos preguntan por acá, que que muy, que que, dice, hola, buenas tardes, muy padre el programa. Tengo una pregunta fuera del tema, ah, si es fuera del tema, no, es cierto, fuera del tema, espero me puedas ayudar, ¿cómo se limpian los portobelos y cómo los puedo hacer? Bueno, el tema de limpieza de los hongos, no los vas a lavar, no los vas a desinfectar, no, solamente a lo mucho con un trapo húmedo, no, los pasas por la superficie, este, no mucho, porque, pues, si no los vas a terminar pelando y no queremos eso, nomás como quitarles ahí la tierrita que puedan tener. Y, bueno, pues, hablar de portobelos, pues, qué mejor que nuestro chef francés nos diga algunas recomendaciones de cómo usar ese maravilloso ingrediente. ¿De qué ingrediente? El portobelo, el champiñón oscuro. Ah, sí, el champiñón, nunca, nunca con el agua, porque hay mucha agua en el champiñón, sí, en la sartén, tú lo he visto, cuando tú pones, necesitas siempre usar sartén muy, 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 muy caliente, con un poquito de aceite de oliva. Y, después, toda la agua de champiñones va a salir. Entonces, si tú agregas agua para limpiar, todo el sabor va a quitar, con un papel muy delicato, va a, como tú dices, retirar la parte un poco de tierra, de todo, y, después, solo, solamente, le cortar y a la sartén. No, no, es importante de no limpiar, nunca. Y, en el caso del portobelo, lo podemos rellenar, ¿no? Ya puedes hacer un, este, un sofrito con, con, con champiñón picadito, incluso, con un poquito de cebolla, ajo. Mi, le prefiero, es perejil, ajo, perejil, ajo y champiñones con una sartén muy, 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 muy caliente. Es, está muy importante. Y, pues, un poquito de vino, y, claro, y, después, voy a hacer una, con pasta, con muchas de cosas. En Francia, hay una técnica que se llama duxel de champiñones. ¿Duxel, ajo, una duxel? Vale, es el típico, es el que puedes utilizar. Usando el tallo, usando el tallo del champiñón, hacemos la duxel y cada... Champiñones es uno de los ingredientes que me gustó más. Una, una, una sopa de champiñones, bah, qué rico. Venga, venga, ¿cómo haces una sopa de champiñones? Una sopa de champiñones, ah, utilizo en general tres, tres tipos de champiñones diferentes. Y, entonces, empieza la cocción a la, a la cazuela con un poco de aceite de oliva. Y, después, agrega poco a poco, un poco de caldo, caldo de pollo o caldo de, de otros sabores. Y, después, cuando toda la cocción está lista, un poco de crema, para, para la liaison, ¿se dice? Ajá. Y, y terminado. Es muy, muy fácil de hacer, porque las champiñones tienen un sabor que es muy, muy, muy fuerte. Entonces, es importante de, 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 de trabajar con menos de ingredientes, solamente tres máximo. Arroz, perejil o, o cebolla, como te dices. Sí, para no quitarle protagonismo al ingrediente, que por sí mismo es, es increíble. Oye, me están pidiendo que si podemos repetir, ¿qué lleva el croque monsieur? Alors, croque monsieur, dos panes, dos panes, con bechamel. Ahora, la bechamel, les explica, una cazuela, empieza con mantequilla, un poco de sal y harina de trigo. Y, después, cuando la mantequilla está fundida, agrega poco a poco el leche, de manera a tener una, una consistencia un poco espesa. Después, que la bechamel está lista, le ponen sobre el pan, y el pan, donc, jamón, queso, donc, queso gruyère, es mejor para, para el croque monsieur. Otro pan, sobre el pan, bechamel y también queso y al horno, solo. Que son para gratinar. Para gratinar. Y, después, si tú quieres agregar un huevo, si es un croque madame, o una salsa de tres quesos, por ejemplo, va a funcionar muy bien con el croque monsieur. Bueno, entonces, está muy importante la bechamel y el queso. Me encanta porque, aprovechando el che francés, ¿cómo se hace una sopa de cebolla? Ah, la sopa de cebolla. Y dice, de cebolla, cebolla muy fina. Después, un poco la misma técnica que para hacer una compota de cebolla, solamente que después tú agregas un caldo, el nombre en español, no sé, un caldo. ¿Un fondo? Como un fondo, sí, claro. Y, después, a fuego muy, 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 muy barato, espera durante una hora y media, que los colores van a cambiar de la sopa y todo va se mezclando. Es muy fácil, solamente cebolla y, sí, también un bouquet garni, que es tomillo, romero y una otra herba, herba buena, no sé, que para el sabor de un poco de Provenza. Sí, Provenzales. Y, sí, y luego, su rebanada de pan. Sí, dedico a la sopa de cebolla. Puede, sí, sí, es queso. Claro. ¿No? Al horno. Ah, sí, después, en un bol, un croutón con un poco de ajo, queso y después al horno. Y después que el queso es fundido sobre el pan, le comes. Riquísimo, claro. Me gusta mucho hacer la sopa, comer la sopa de pescado también. La sopa de pescado está bien porque es un, por ejemplo, tú utilizas tu huishinengo, que tú no te hablas antes, pero tú guardas la cabeza, las pepinas y todo. Y en una cazuela, tú empiezas, solamente como todos, como dicen en francés, la parrure, cabezas y pepinas. Sí, sí, las espinas. Bueno, un poquito con aceite de oliva, después tú agregas zanahoria, me gustó un poco de poro, y cebolla, un agitomate, y después agua al nivel, y tú esperas durante una hora, una hora media. Y después tú, tú, tu morido a la licuadora. Es una sopa que es muy económica porque es, es la, las pepinas y la cabeza del pescado, me ha un sabor increíble. Y si tú puedes comprar al mercado del mar, pequeño jaiba, es un sabor muy excepcional en la sopa. Guau, pues ahí estuvo, mira, ya nos están diciendo que muy rico, que muchas gracias. Sí, pues es que, estamos hablando de cocina práctica, cocina de ocasión, cocina de, se pueden hacer cosas muy ricas en muy poco tiempo. Apenas, ahora que estábamos dando unos cursos, me decía un matrimonio. Bueno, la verdad es que lo que estamos aprendiendo aquí contigo, lo aplicamos los fines de semana que nos quedamos en casa. Porque del diario yo ya tengo mis recetas establecidas, yo ya tengo mi comida de rápido para hacer. Y les dije, bueno, es que lo que estamos aprendiendo aquí también lo puedes hacer muy rápido, este, y puedes hacer cocina de muy buen nivel en muy poquito tiempo, ¿no? Sí. Al contrario, justo por eso, es como diseñamos ese curso para que aprendamos algunos trucos. Trucos y técnicas, pequeñas técnicas para, me conoce un chef que se llama Ariel, que hace clases de cocina. Al rato les platicamos un poquito más de eso. Oigan, pues fíjense, les platicamos que aquí el chef Antoine y un servidor ya andamos planeando, este, alguna travesura, como hacer una cena, este, en conjunto. Ya les estaremos avisando, ¿no? Como un match de boxe, una confrontación. Sí, 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 un mano a mano, decimos, acá, este, Francia contra México, este, a través de los fogones, precisamente, y, 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 bueno, pues, ojalá que, 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 que se pueda hacer esto dentro de muy poquito tiempo. Chef, por favor, tus datos, el restaurante, ¿dónde podemos, este, visitarte? Sí, el más importante es, es domingo, para la final de la Copa del Mundo, a partir de las 10 de la mañana, entonces, el match sobre la terraza con mucha de televisión, después, el match barbecue party, entonces, con, con, con cañaderas, cordero, salsicha, muchas de cosas, DJ, para el ambiente, y si la gente quiere continuar, y si oferta también de cerveza, modelo y de decorar, no, perdón, para cerveza, también. Sí. Entonces, es, donc, próximo domingo, a partir de las 10, a un or bistrú, avenida de Niño Obrero, a Chapalita. El Niño Obrero, ¿qué número? El 910 Niño Obrero, es entre Tepeyac y Guadalupe. Guadalupe. Ajá. Y, 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 donc, a partir de las 10, domingo. Buenísimo, entonces, va a estar increíble, para que visiten al chef Antoine, por favor, este, y, además, me encanta, porque él anda entre las mesas, este, saludando a todo el mundo, entonces, bueno, resulta una experiencia muy hogareña, porque, sí, estamos conviviendo todos. Sí, que yo prefiero en mi, Talvaro, ese es la gente. Pues, muchísimas gracias, chef, ya sabes que aquí es tu casa. Gracias, Ariel. Nos vemos por acá pronto, y, nada, a mí nomás me queda comentarles que, eh, véate, ya están comentando que estaría increíble. Bueno, eh, comentarles que la próxima semana, el lunes, arrancamos con el curso de cocina del mundo, vamos a hacer un viaje culinario por todo el planeta en seis clases, ¿ok? Seis lunes, y nos quedan cuatro lugares solamente, entonces, yo te invito a que te des prisa, porque, además, entre hoy y mañana, hay una promoción especial para quienes escuchan entre fogones. Lo que tienes que hacer es mandarme un WhatsApp al 3319-784843, 3319-784843, tanto para este curso de cocina del mundo que inicia el lunes, como para el taller de capeados, tempuras, pollos, pescados, hoy por la noche, cualquiera de los dos. Sale, nos escuchamos el día de mañana, ya tan rápido se nos fue la semana, muchas gracias por todo, recuerden mis redes sociales, arroba cocinero Ariel, en Twitter, en Instagram, en Facebook, ahí estamos al pendiente, subiendo mucha, mucha, mucha información. Gracias, hasta mañana.